Buenas noches amigos del CEP, amigos del Campeonato de España de Póquer, estamos en el último descanso del día 1B, en la gran final del CEP 2016 en Casino Castilla-Peralada y hemos aprovechado para compartir unos momentos de conversación con el gran Isidra Just, jugador asiduo de los torneos celebrados en casinos Barcelona, Tarragona, Peralada y bueno, un clásico ya del póker español que lleva jugando a esto desde que se inventó el Póker. ¿Qué te inventó prácticamente? Isidra, ¿cómo estás? Bien, sí, bien. ¿Sí? Cuéntanos un poco cómo te ha ido el torneo. Bueno, bien de 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 bien. Ah, aquí está. Un, dos, tres. ¡Calla, talla! Vale, ¿sí? Toma dos. Buenas noches amigos del CEP, amigos del Campeonato de España de Póquer, estamos en el último descanso del día 1B, estamos en la gran final del Campeonato de España de Póquer 2016 en Peralada, y vamos a aprovechar para conversar un poquito con Isidra Just, un clásico del póker catalán, un clásico de los circuitos habituales de Casino Barcelona, Casino Tarragona, Casino Peralada, que nos explica un poco cómo le está yendo este torneo y qué le parece el CEP. Hola, Isidra. Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo está yendo el torneo? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Cuéntanos un poco de dónde eres y... Soy de Vingodilla. ¿Por qué te odias? Soy de Vingodilla. Hostia. ¿Y ayer? Es que ahora no sabía. Vale, va, es que, es que ploraré. Buenas noches amigos del CEP. Estamos en el último descanso del día 1B, de esta gran final del CEP 2016 en Casino Castelleda Peralada, y vamos a aprovechar para hablar un poco con Isidra Just, que es un auténtico clásico del póker de este país. Isidra, cuéntanos, ¿cómo te está yendo el torneo? Pues muy bien. ¿Sí? ¿Qué te parece la estructura del CEP? Hombre, es muy bonita, es, ¿no? Yo era de Vingodilla, y allí jugábamos básicamente al póker, ¿no? ¿Al póker de Texas o a otras variedades? Bueno, a otras variedades, si tenemos. Sí. Porque en Vingodilla jugábamos mucho en nosotros. ¡Uy, qué póker! Y nos ha ido bastante bien. ¿Y cómo has venido hasta Peralada? Bueno, viene con coche, ¿eh? ¿Sí? Sí. Y, bueno, y me ha ido muy bien el viaje. Sí, ¿no? Sí, me he quedado a dormir aquí en Peralada, ¿eh? ¿Y la mesa que te ha tocado, cómo la valoras? ¿Cómo estás? Bueno, la mesa fuerte, ¿eh? ¿Sí? Sí. Fuerte. Bueno, Isidra, ¿y objetivo de este torneo? Bueno, como objetivo es llegar al máximo que pueda, al máximo. Si ganaras este torneo, ¿a quién te gustaría dedicarle la victoria? Bueno, eso lo dedicaría al Jordi Pelleja, porque creo que se lo merece. Es un buen torneo y en honor a él se lo dedicaría. La cobertura, Isidra. Bueno, te deseamos mucha suerte, te dejamos un minutito más de descanso y nos vemos pronto. Muchas gracias. Amigos del CED, permaneced atentos a las novedades, al seguimiento que estamos haciendo del torneo y hasta pronto. Nos vemos en las mesas. Gracias. ¡Sos saludos a los novillos! Gracias. Gracias. ¡Gracias!